Este lunes también hay novedades y empiezo deseándoles a todos buen inicio semana desde vuestro Santenchan y les aconsejo de hacer dúo con este vídeo para aumentar las visualizaciones en vuestro canal y las inscripciones y de darle corazoncito, de compartir y de comentar este vídeo, me digan si también ustedes recibieron estas comunicaciones de Kuwait porque ahora les haré ver lo que me comunicaron, también este lunes, que sucede de muchas semanas 236.1 k views Perfect, you've broken the record y después me dicen de ir al centro, al reporte semanal del centro creadores, de mirar el reporte semanal del creador Entonces, ustedes, miren, 236.1 k views O sea, 236.100 views He rompido otro record Porque siempre me dicen, por los inscritos que tú tenés y por los vídeos que hiciste, rompiste otro record Pero en realidad el record lo rompimos entre todas y todos Porque les tengo que agradecer a ustedes si pudimos romper este record Es gracias a ustedes que yo ahora me encuentro con 236.1 k views Visualizaciones Sin ustedes no lo habría podido lograr Y perdónenme si no tengo tiempo de ver todos sus vídeos Pero es que yo tengo que hacer más allá de hacer los vídeos para Kuwait Y me pueden encontrar en el web Basta que busquen Santenchan Y encontrarán que estoy también en otros lugares Que no quiero mencionar acá Porque sé que los de Kuwait quieren que uno mencione solamente Kuwait Pero miren atrás Miren atrás mío Y se darán cuenta Y se darán cuenta 236.1 k views ¿Qué cosa, eh? ¿A qué he llegado? ¿A qué hemos llegado? Bueno, no los dejo aquí Quiero hacer los cinco minutos Que siempre hago cinco minutos Para últimamente salvar este vídeo Y ponerlo en mi canal De la icona roja Ustedes saben cuál es, ¿no? ¿Por qué no sé? Si acá figura Si acá figura Que tengo un canal Creo que se podría nombrar La plataforma De video sharing más famosa del mundo No, no me estoy refiriendo A la aplicación negra, eh Una que tiene Una frechita blanca Adentro de un botón Rojo ¿Me entendieron? Bueno, me busquen ahí Que tengo un montón de vídeos Y próximamente haré lives Pero hago casi siempre Premiers últimamente Y Los estaré esperando Vénganme a ver Pronto Y nada Ahora se está por acabar Los cinco minutos Les deseo Que tengan un muy buen Inicio de semana Lamentablemente Se fue a mejor vida Una perra Que tenía Desde 2009 Estoy un poco triste Porque murió El día De mi cumpleaños El 26 de enero Pero bueno Esto lo digo acá Al finalizar el vídeo Puede ser que a nadie Le importe Pero he cargado En esa plataforma Un vídeo No abuelo No 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 No